Y aquí siempre hemos dicho en Cadena Sur que celebramos la vida, sin vida no tenemos nada. Y hemos dicho también que momento a momento las circunstancias pueden cambiar. Y esta información es un ejemplo impresionante de ello. Cayó una avioneta en un centro comercial el día de ayer en Temitsco. ¿Se imagina? La gente estaba haciendo sus compras cuando de pronto le cae una avioneta. ¿Quién puede imaginar esto? Desafortunadamente este hecho lamentable ocurrió ayer. En Temitsco dejando como saldo tres muertos y tres heridos. De acuerdo con las autoridades, el hecho ocurrió alrededor de la una de la tarde. Cuando pues de manera sorpresiva este aparato había caído sobre la tienda. Esa era ahorrera, ¿no? Una tienda ahorrera ubicada sobre la calle Aurora Palacios de la colonia Pueblo Viejo del municipio de Temitsco. Ahí acudió personal de rescate, por supuesto. Se trata de una avioneta color blanca con café. Matrícula N426. De acuerdo con información preliminar, habría despegado del puerto de Acapulco con destino a la ciudad de Puebla. Y al sobrevolar el territorio morlense, se desplomó e impactó en esta tienda comercial. Ahí en Temitsco viajaban en ella tres personas derivados del accidente, perdieron la vida. Quienes fueron identificados como Mauricio, de 74 años de edad, quien era el piloto. Paulina, de 34, copiloto, y Alejandra, de 46, que viajaba como pasajera. Las tres personas con domicilio en el estado de Puebla. Tres personas más resultaron lesionadas, que estaban haciendo sus compras, le digo. Imagínese usted, ¿de dónde vino esta situación? En un instante cambió su vida. Se trata de una mujer de 58 años y dos hombres de 54 y 38 años de edad, que fueron llevados al hospital. Y tenemos en la línea telefónica al coordinador estatal de protección civil Morelos, Pedro Enrique Clemen Gallardo, quien nos va a apuntar un poco más esta situación inédita que ha sufrido ayer el estado de Morelos. Enrique, Pedro Enrique, buenos días. Hola, buenos días, Evaristo. Buenos días a todos los que nos escuchan. ¿Cómo podemos imaginarnos que ocurre esto? ¿Ya se hizo alguna suerte de peritaje? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, te comento, ya se hace un recuento tú, muy preciso, con la información ya precisa de las personas que salieron lastimadas, que efectivamente fueron cuatro, una que venía como tripulante en la aeronave y tres en la tienda. Tres de ellas con prioridad, tres, ¿qué quiere decir? Lesiones muy ligeras, muy leves, que no pone en predicamento su integridad física. Y una de ellas con nivel dos, lesiones un poquito más complicadas, pero tampoco pone en peligro, ni compromete la vida de la persona. Esta es la que venía como tripulante en la aeronave, que salió con lesiones nivel dos. Fueron trasladadas al hospital de Temisco, todas ellas. Desafortunadamente hubo tres fallecimientos, dos personas femeninas, una persona masculina. Ya dabas cuenta de los nombres. Efectivamente, aproximadamente a las 13 horas nos informan, un poco antes de las 13 horas nos informan de esta situación, se hace la verificación y nos confirman que había caído, se había desplomado una aeronave que se incrustó. Hagan de cuenta que exactamente en lo que es la tienda de autoservicio que está ahí en la colonia Azteca. Sí, la bodega Horrera, ¿no? La colonia... ¿Mandé? La bodega Horrera. Una bodega Horrera, exactamente, que está entre la colonia Azteca rumbo a la colonia Pueblo Viejo. Luego, salen lastimadas estas tres personas ahí. Por fortuna, en tierra no hubo mayor afectación que materiales, sí, hay muchos daños materiales y estas tres personas lastimadas con, decía yo, lesiones ligeras no fuertes, afortunadamente. Desafortunadamente, pues hay tres personas que perdieron la vida. Bueno, una vez que se hizo, ya llegaron los cuerpos de emergencia de diferentes áreas, bomberos de Temisco, Pretención Civil de Temisco, Convención Estatal de Proceso Civil, llegó Cruz Roja. También llega a la Comisión Estatal de Seguridad para hacer el cerco perimetral. Llega la Guardia Nacional, la Escritura de Defensa Nacional. Y se hacen, se inician las labores de rescate en primera instancia. Primero, del aseguramiento del área, verificar que no hubiese ningún peligro al respecto por el combustible que pudiese haberse derramado. Afortunadamente, no hubo fuga de combustible. Llegó también gente de la Aeronáutica Civil, que están destacamentados ahí en el aeropuerto Mariano Matamoros. Les queda cerca, de hecho, son los primeros que llegan ahí y que hacen el cierre de válvulas y la desactivación del sistema eléctrico. Ellos, pues, conocen todo este tipo de aeronaves y afortunadamente nos apoya eso para que los rescatistas que entran ya a hacer las labores de rescate de las personas lastimadas, pues no tengan ningún peligro extra. Se hace el rescate de esta persona que venía en la aeronave, más la atención de las personas que salieron lastimadas en tierra. Y esta labor, pues, dura un buen rato. Posteriormente, pues, ya una vez que llegó la Fiscalía para hacerse cargo de la atención y la toma de todos los datos y toda la información respecto a las personas fallecidas, ya, yo creo que comienzo de las seis de la tarde, se hace la recuperación de los cuerpos. Una vez que se recuperan los cuerpos de la avioneta, también igual se comienza con la recuperación de las partes del fusilaje. Esto ya lo hace la Fiscalía directamente. Ya solamente le auxiliamos los cuerpos de emergencia para hacer, se hizo el corte de algunas partes de la aeronave para poderla extraer, poderla transportar, y esto termina aproximadamente un poco más allá de las 10 de la noche. ¿En este momento han retirado ya totalmente el aparato? Sí, me parece que la parte ya mayor, digo que dejan algunas piezas, pero la parte mayor, de hecho, recuperan todas las piezas para el peritaje, ya fue recuperado ayer en la noche. Correcto. Unas precisiones, Enrique, la información oficial dice que esto ocurrió en la colonia Pueblo Viejo. ¿Fue en la colonia Pueblo Viejo o en la colonia Azteca? ¿O es lo mismo? Me parece que todavía es la colonia Azteca, pero está entre las dos. En la colonia Azteca, rumbo a Pueblo Viejo, es la calle principal. Correcto. En cuanto a los ocupantes, también la información oficial dice que viajaban solamente tres personas. ¿Cuántas viajaban en realidad? No, viajaban cuatro personas. Cuatro. Tres perdió la vida y una cuarta salió con lesiones de segunda prioridad. Correcto. Eso también es importante. Y ya hablábamos también de los daños colaterales, tres heridos, hasta donde entendemos, no de gravedad. En la tienda, exactamente, afortunadamente no de gravedad, y al final de cuentas son lesiones anxaleves, son de prioridad tres, no comprometen ningún órgano de su físico. En redes sociales se habla de que era un empresario de Puebla que había ido a Acapulco, de Acapulco parece que iba a regresar a Puebla, ya no se pudo y aquí se le complicó el aparato. ¿Esto es correcto? Sí, es lo que tengo de información también es igual. La misma es un empresario que es de la entidad de Puebla, del estado de Puebla. Al parecer tuvieron algunos problemas con la aeronave porque incluso ya habían tenido contacto, al parecer, con la torre de control de aquí del aeropuerto Mariano Matamoros, donde intentaban aterrizar. Caray, qué situación, y decíamos al inicio de este espacio informativo, que pues el riesgo es permanente, acecha por todos lados, ¿no? Sí, es correcto, es correcto, no sabemos cómo, dónde nos puede suceder algo, por eso siempre hay que estar preparados por cualquier situación que se dé. Sabemos que en las inmediaciones del aeropuerto, pues se pueden dar en alguna situación que no es lo que deseamos, al contrario, ojalá nunca pase, pero estar atentos a que se pueda dar este tipo de situaciones. ¿Aquí, aquí, la parte legal, los daños y todo eso, ya le toca a la fiscalía? Sí, es correcto, de esa parte, incluso los nombres correctos de las personas que fallecieron es la fiscalía porque son los que tienen acceso a la información. Nosotros como rescatistas con cuerpos de rescate o como cuerpos auxiliares, pues hacemos nada más las labores precisamente de rescate y de recuperación. ¿Tiene alguna estadística de qué porcentaje o qué riesgo hay al viajar en un avión o en una avioneta o en un aparato similar? ¿Por qué esto no es común, no? Bueno, aunque no sea común, por ejemplo, aquí en la zona del lago de Tequesquitengo, también a veces vemos situaciones de este tipo. Sí, mira, no tengo una estadística alguna vez, no sé, en algún momento la información que nos llega o que leemos. Es muy bajo el porcentaje, incluso es mayor la posibilidad de algún peligro, algún accidente en tierra que en avión. Pero bueno, se dan este tipo de situaciones que, pues, digo, prácticamente no habíamos tenido una en el estado que yo sea porque tenga memoria. Había habido algunas situaciones en el área de paracaidismo donde sí hemos tenido problemas ahí de, pues, de accidentes incluso mayores. Ha habido algunas avionetas o algunos aviones ligeros, ultraligeros, que han caído en las zonas, en algunas zonas deshabitadas. Pero en una zona habitada como es este caso, que yo recuerdo, no nos había pasado en el estado de Morelos alguna vez. Correcto, pues, habrá que esperar el peritaje. Lo que se dice es que tuvo una falla, una falla el avión, buscaba dónde aterrizar y, pues, hasta ahí llegó, ¿no? Así es, es probable que haya sido eso. Hay que esperar. Correcto. ¿Algún otro comentario, Enrique? No, nada más agradecerte, Baristo, y sobre todo poner siempre a la disposición de la población el teléfono al 777-0515 para cualquier situación de contingencia. 777-0515. Estamos para ayudarles a apoyarles las 24 horas. Gracias a tu medio por permitirme informar. Claro que sí. Buen día. Buen día. Hasta luego. Ahí tiene usted una, la versión oficial de todo esto que ocurrió. Y ahí están las imágenes que ayer, por supuesto, otra vez, Morelos en el plano nacional, otra vez, con hechos de este tipo. Ahora un accidente, lamentable accidente. ¿Quién se va a imaginar que puede esplomarse un avión? Ya lo dijo el propio especialista. Es bajo el porcentaje de riesgo. Esto, sin embargo, ocurre, y aquí ocurrió en plena zona poblada de Temitzko, una, la colonia Azteca es muy popular, ¿no? En Temitzko es un lugar popular allá. Y, pues, tres personas heridas, dentro de todo, pues, no graves, pero lo que sí grave, pues, son las tres personas que han fallecido. Aunque él dijo que eran dos. Dijo que eran dos, que viajaban cuatro. La información oficial dice que fueron tres, Mauricio, que era el piloto, Paulina, la copiloto, y Alejandra, que iba como pasajera. Así están las cosas, habrá que esperar la información oficial.